Ya sé que pasó de moda como me buscabas Ya no está el fuego con que me amabas Ya sé que pasó de moda como me adorabas Cuánto disfrutabas pasar horas en la intimidad Acuérdate que soy tu Dios quien te sacó De tierra de esclavitud de las tinieblas a la luz Acuérdate que sigo en el mismo lugar Esperando que regreses humillado ante el altar Yo busco un adorador Una mujer común y corriente Nacida en el bello país de Colombia Soy la menor de tres hermanos Criada por una maravillosa mujer, mi madre, pastora Y de quien he recibido el mejor de los ejemplos Nancy Ramírez es alguien que está para servirles Cuando acepté a Cristo como mi salvador Ese recuerdo está entre los siete y los ocho años de edad Siendo tan solo una niña Recuerdo ese hermoso momento en la escuela dominical Cuando la maestra nos guiaba a hacer esa decisión Recuerdo que fue un día inolvidable Cuando Nancy Ramírez comienza su carrera Bueno, a los doce años Dios me llama para ser predicadora Nancy Ramírez es primero predicadora Y luego adoradora y salmista Pero cuando ocurrió a los doce años Fue una maravillosa experiencia Algunos se estarán preguntando Dios le ha hablado audiblemente ¿Cómo hizo Dios? Comenzó una inquietud muy profunda en mi corazón Y luego a través de personas que ni siquiera me conocían Me dieron una específica orientación de parte de Dios De lo que Él haría Y les voy a ser honesta En algún momento pensé y yo dije Esto no creo que sea posible Porque a mí solamente me conoce mi madre Pero hoy a través del avance De la tecnología Y además de lo que Dios ha hecho Puedo decir que todo lo que Dios me dijo Lo ha cumplido a cabalidad Me dijo te llevaré por el mundo Me dijo te voy a llevar a muchos lugares Y hoy estoy llegando a muchos lugares Que quizás no he ido personalmente Pero que los medios sí me lo conceden Cuando se internacionaliza El ministerio de Nancy Ramírez Y mal no estoy Es el año 95, 96 Cuando voy a participar en un congreso En la ciudad de Panamá Recuerdo que fue mi primer viaje fuera del país Y luego al país de Venezuela El primer CD está basado en una canción que compuse El título es El mañana será mejor Y debo advertir que el título de la canción Y la letra de todas y cada una de mis canciones Se identifican con algún momento específico de Nancy Ramírez Recuerdo de esa El mañana será mejor Que también incluye la canción Alma mía Estaba pasando por momentos difíciles Y creo que son momentos gloriosos Para que surjan canciones como esas Yo estaba en esa lucha del llamado En la lucha de abandonar mis planes Mis proyectos Y ceder a los proyectos divinos Y recuerdo que en esa oportunidad Cuando surgió el mañana será mejor Precisamente parte de la canción dice Cuando pongas tú la mano sobre el arado No des la vuelta atrás Y esa canción dice así Cuando pongas tú la mano sobre el arado Recuerda que él dijo No, mires atrás Siempre tu mirada fija Ponla adelante Pues el blanco es Jesucristo Quien te llamó El mañana será mejor Porque en ese momento Nancy Ramírez Luchaba Por dejar sus sueños Por el llamado de Dios Hoy Créanmelo Me avergüenzo de ese momento Porque Dios ha sido tan fiel Y tan maravilloso Que el servir a Dios De verdad que ha sido Una maravillosa experiencia Así que entre el primer CD Y el día de hoy Me atrevo a decir Que esta canción es más Más una verdad El mañana siempre es mejor Cuando estamos tomados De la mano de Dios ¿Cuál es la canción Que más ha ministrado mi vida? Créanmelo Que es bien compleja esta pregunta Es más o menos la equivalencia De cuando le preguntan a una mamá Que tiene 5, 6, 7, 8 hijos Y le preguntan ¿Cuál de ellos ama más? Porque cada uno de ellos Se han gestado Han nacido En momentos Claves de mi vida Entonces cantar una canción Es una vivencia De Nancy Ramírez Que me lleva a ser agradecida Con Dios Pero si vamos a juntar Todas las canciones Resumo En mi momento De estar enamorada de Dios Y la canción Que reúne ese sentimiento Por el cual he caminado He servido He adorado He predicado He hecho todo lo que he hecho Para Dios Es una canción Que luché Porque yo la quería escribir Y no me surgían las ideas Pero tengo un amigo Que es maravilloso Ovidio Le digo cariñosamente Vi yo Y es un gran compañero De ministerio Y un día Estando de gira Por Colombia Él me visitó En casa Y nos sentamos Y en un momento Le dije Manito Tengo un problema Estoy enamorada De Dios Y quiero grabarle Una canción Quiero hacerlo Pero no me sale La idea Ayúdame Y nos sentamos Y nos sentamos Esa mañana A darle Y a charlar Y a cuál es la perspectiva De la canción Que era lo que yo quería decir Hasta que nació Esa canción El amor de mi vida Se llama Jesús Todos mis sentimientos Suspiran por Él El amor de mis sueños Se llama Jesús Él que nutre mis versos Con leche y con miel Y creo que Alcanzó a reunir Un poquito De lo que siente Mi corazón Por un Dios Que ha sido tan bueno Conmigo ¿Qué país Me ha tocado Visitar más? Bueno Permítame decirle Yo resido En los Estados Unidos En Houston, Texas Y desde ahí Ha sido como El centro de operaciones Entonces he ido Con mucha frecuencia A mi país Colombia Por supuesto Algunas veces Voy tres, cuatro veces Al año Todo depende De la cantidad De eventos que hayan Pero el otro país Aparte de mi país De nacimiento Al que yo he ido Es República Dominicana Y El Salvador Son dos países A los que Dios Por su misericordia Me ha llevado Guatemala está en tercer lugar Y bueno Europa Es que hay muchos lugares En los que Dios Me ha concedido Regresar más pronto De lo que yo pensaba Tengo muchos Muchos momentos Tengo Guardo en mi alma Testimonios Yo veo entrar A una mujer Con un revólver En la mano Yo no hallaba Qué hacer A mí me comenzaron A temblar las piernas Porque para qué decir Que no Me preocupé Porque dije Con qué intención Viene esta persona Acercándose A donde yo estaba Y de repente La vi Que cuando se acercó Venía llorando Y le temblaban las manos Y traía el revólver En la mano derecha Temblando y caminando Y cuando llegó Se tiró de rodillas Y me dijo Ayúdame Entonces Justamente Terminando la canción Yo hice un llamado Acerca del perdón De todo esto Y esta mujer Daba gritos No entendía La dimensión De lo que el espíritu Usando Usando mi voz Estaba haciendo En esa En esa En esa persona Resulta de que Ese día Esta joven Que si mal no recuerdo Para entonces Tendría como unos Veinte Dieciocho años No logró Determinar una Edad exacta Pero era muy joven Ese era el día Que ella había Determinado Matar A las personas Que le habían Quitado la vida A sus padres Ella El día Del asesinato Porque esta historia La sé después Del concierto Y entendí entonces Por qué ella lloraba Y por qué entro Con el revólver Y me lo puso A los pies Porque ella decía Estaba en un En un lugar lejano Como en una finca Y dice Y una Una madrugada Llegó este grupo De personas Y dice Y mi mamá Por el afán De protegerme Mi mamá Se me tiró encima A ella La mataron Y ella me bañó Con su sangre Y mi papá Cayó al lado mío Yo me fingí Muerta Pero fingiéndome Muerta Mientras ellos Los asesinos Se movían Por la casa Era como que Mis ojos Estaban filmando El rostro De cada uno De ellos Y en aquel momento Yo me puse una meta Y yo dije No importa que en la vida No haga más nada Hasta que yo mate A esas personas Que me hicieron ese daño Así que ella enterró A sus padres Y creo que fue la única Que sobrevivió Si mal no recuerdo En esta historia Es la única persona Que sobrevive De la masacre Y ella se dio A la tarea De averiguar 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 Hasta que alguien Le dijo Le dio La dirección Y vaya coincidencia Yo le llamo esto Diosidencia No coincidencia Diosidencia Los asesinos Vivían Era como una calle Encerrada Justamente Al fondo Y casi a mitad De cuadra Era el concierto En la iglesia Donde estábamos Realizando ¿Casualidad? No Propósito divino Entonces ¿Qué pasa? Ella había planeado Todo Y había estudiado Ella se había Cerciorado Que en esa casa Efectivamente Vivían las personas Todo lo había hecho Con todo el Con todo el programa Y el plan Porque ella decía No importa que ese día Me maten No importa El asunto Es que yo llegue Y le haga daño Y justamente Ella viene entrando A la calle Cuando la canción Está sonando Entonces La canción Se convirtió En un mensaje Ella no pudo Terminar De alcanzar El objetivo En el final De la calle Porque el Espíritu Santo La atrapó Cuando venía Cruzando por la puerta Y esta canción Se convierte Para ella En una esperanza En un reto Ella entra llorando Precisamente Porque ella Ella se siente Atrapada Por Dios Por la melodía De la canción Por el mensaje Y ella entra llorando Y me pone el revólver A mis pies Y me dice Ayúdame Aquel día Cuando yo la guío A perdonar De la manera Como Dios Me había enseñado A mí Recuerdo que después Nos quedamos conversando Después del concierto Mucho rato Como que hubiésemos sido Grandes amigas De mucho tiempo Entonces Me daba yo cuenta De cuán lindo es Dios Que usando una canción En un momento preciso Para un alma necesitada Él trae restauración Por eso es que Yo me siento Más que agradecida De Dios De que Él me haya Mirado con misericordia Con su grandeza Para utilizarme Como un instrumento Porque eso es lo único Que Nancy Ramírez Ha hecho La voz total No es mía Es de Dios Es ponerme A las órdenes De Aquel Que lo ha hecho Todo por mí ¿Qué género Manejo más? Bueno Es una cosa interesante Que ni yo misma Me había dado cuenta Solo un día Conversando Con uno de los arreglistas Que en varios años Ha estado conmigo Me dio estas palabras Oiga manita Usted no se ha percatado Un detalle Que Dios le ha regalado A usted Un bonito talento Que como puede Interpretar ranchera Puede interpretar balada Puede ir al vallenato Puede ir por el merengue Y comenzamos a mirar Toda la panorámica De las canciones Que Dios me ha regalado Y créanmelo Que me sentí muy Muy honrada Porque la música Por ende es de Dios Y cuando está cargada De mensajes Que adoran Que exaltan a Dios Y que ayudan al prójimo Pues benditos sean Los géneros Que Dios nos ha concedido Y creo que Estoy en deuda Con Puerto Rico Estoy en deuda Con Cuba Porque siempre he soñado En grabar algo De un son cubano Me encanta No sé Es una riqueza Musical Que me siento De verdad Muy agradecida En poder interpretar Muchos géneros Pero quizás La gente me identifica Más por el vallenato Porque es un género Por ende Que identifica Nuestro país De Colombia ¿En qué se inspiran Mis canciones? En las vivencias De Nancy Ramírez Y en algún momento En lugares En personas Tengo una canción grabada Que está en el volumen 8 Se llama Diamante en basurero Me tocó mucho Primero porque No era un escenario El que yo lo tenía planteado Porque Yo he dado conciertos En todo lado He dado conciertos En la cárcel En la plaza En un bus En una iglesia En todo lado En un hospital O sea Yo no tengo realmente Un escenario Que diga Que prefiero este A aquello Donde Dios me haya Concedido Dar un concierto Yo lo he dado Pero esta canción Que estoy mencionando El diamante en basurero Surge Porque A alguien se le ocurrió El que yo visitara A un basurero Es más Yo pensé Y yo dije Caramba Es una broma En el momento En que yo recibí La llamada Debe ser una broma O En su defecto Un barrio Que en mi país Colombia Como le ponemos Nombre curioso A todo Yo dije Quizás sea un barrio Pero Cuando me encuentro Con que no es un barrio Sino que es Un basurero Y yo dije Caramba Pero como me van a invitar A un basurero Si ahí no Normalmente no vive la gente Porque uno desecha la basura Y uno Obvio No quiere vivir en ese lugar Pero bueno Cuando entonces yo pregunté Por qué me invitaban a ese lugar Si era que había gente Para mi sorpresa Yo nunca pregunto Cuántas personas van a haber En el evento En el concierto van a haber Mil, dos mil, quinientas Doscientas No, no Yo nunca pregunto Porque si Dios me está llevando Pues yo asumo De que Yo debo ir donde Dios me lleve Porque si el hijo de Dios Fue a Gadara Por un miserable endemoniado ¿Quién soy yo Para poner una condición De tal o cual lugar? No Simplemente yo voy Pero en ese momento Yo pregunté Porque el Señor Puso una inquietud En mi corazón De llevar comida Para esas personas Entonces yo pregunté Para poder tener una idea De cuánta comida Debía llevar Y vaya sorpresa Cuando recibo La información De que estábamos esperando Quizás Unas seiscientas Cincuenta personas Para mi sorpresa Llevamos para esa cantidad Quizás setecientas Y nos quedamos cortos Porque llevábamos tratados Llevábamos comida Llevábamos todo Y nos quedamos cortos Entonces es donde Yo me doy cuenta De que el lugar Más insospechado Del mundo Ahí hay una necesidad Y cuál es la necesidad Que yo me encuentro Con todas estas vidas Maravillosas Lo que más me conmueve De ese lugar Es que yo Conozco ahí A personas preparadas Intelectualmente O sea con Con títulos Si hablamos de títulos Por decir ingeniero Médico Piloto Cosas como esta Y segundo Con apellido Porque la gente dice No es que la gente Es muy estudiada O aquel porque tiene Tremendo apellido Y usted me preguntará ¿Y qué hacen en ese basurero? Pues en ese basurero La gente va A vivir Porque pierden la dignidad Porque se sumergen En las drogas Entonces pierden todo Y terminan en ese lugar Entonces yo me sentí Muy agradecida Con Dios De haber ido a ese lugar Pero a la vez Me sentí muy atribulada De ver tanto sufrimiento Ellos han perdido Sus familias Han perdido todo Y yo llegué Con esa carga Después del concierto Yo llegué a mi casa Llorando Y yo no podía Parar de llorar Y yo le decía Señor Gracias porque hoy Me dejaste ir A conversarle A esas personas Que tú tienes un propósito Porque hay gente Que piensa Que ya Dios No lo ama Y estoy más que seguro Que usted que me está mirando Usted pensará No esto es mera casualidad No en esto no hay casualidad De ninguna clase Es que Dios siempre tiene un plan Tiene un momento Para hablarte Y el hecho de que Dios me esté permitiendo hacerlo En este momento Es porque Dios tiene un plan con tu vida En aquel momento ¿Qué ocurre? Yo comienzo A pensar En ese pasaje de Isaías Que Dios dice Porque a mis ojos O sea es Dios Quien está diciendo lo de ti Fuiste de gran estima Dios no está diciendo Yo hasta que tú no seas bueno Tú no cabes en mi amor No Fuiste Está en pasado De gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Cuando encontramos en la Biblia Todo lo que gira alrededor de Dios Y del hombre Es el amor por ti Y por mí Es lo único que Dios ha hecho Así que esta canción Se convirtió En esa experiencia De amor De misericordia Que no importa Que tan bueno tú seas Sigues necesitando de Dios Y no importa Que tan malo Tan malo tú hayas sido Todavía la misericordia de Dios Te puede alcanzar Ese es mi mensaje A través de esta canción Diamante en basurero De la cual Les estoy conversando ¿A qué país? Bueno Hay muchísimos países todavía Los que Creo que Dios En algún momento Si es su propósito Me encantaría Me encantaría ir a Chile Me encantaría ir a Bolivia Me encantaría ir al Perú Son países Maravillosos Que tengo estudiado Mucho de su cultura Y me encantan Un versículo favorito Me encanta Este que dice Pero yo iré Delante de ti Enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré Puertas de bronce Y cerrojos de hierro Haciéndolo pedazos Entonces lo único Que yo me debo preocupar Es seguir las pisadas De Cristo ¿Cuál es mi nueva producción? Fíjense que en medio De esta situación mundial De pandemia Yo estoy pasando En mi familia Por una situación Bastante compleja Como es el cáncer De mi esposo Que ha tenido que pasar En el hospital Por un largo tiempo Por varios meses Y luego se vino Esta situación Y Dios bendiga A esos compañeros De ministerio Con los que mantenemos Una muy bonita relación Y uno de ellos Me mandó una canción Que sin duda Ha gestado Ha incentivado Esta nueva producción Y la canción Se va a O se llama Con alma de guerrero Y usted preguntará ¿Y por qué? Bueno Ya Le voy a dar un poquito Una probadita Nada más Dice así Le gané a mil pruebas Andando en este camino Nunca hubo una lucha Que no terminara en victoria Tantas veces he visto Que la mano de mi Cristo Ahí se la dejo Pronto sabrán otra vez Que de cada adversidad Siempre hay una adoración Que puede salir De nuestro corazón ¿Qué quisiera decirle A esos amigos Que todavía no tienen A Cristo? Y que muy probablemente Algunos me dicen Y me encantan Sus canciones Por un lado Me halaga mucho Y me alegra El que les gusten Mis canciones Pero eso no significa Nada Si usted No ha tenido Un encuentro con Cristo Sería un verdadero Desperdicio Que usted me conozca A mí Porque yo no le puedo Llevar al cielo Pero en cambio Cristo sí Y a él es que yo le canto Y lo ideal Es que estas canciones Te lleven a conocerle A él Porque La escritura dice En el libro de Juan El capítulo 3 El verso 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Lo único que tú Tienes que hacer Es creer ¿Qué tienes que creer? Caramba Que Dios existe Que Dios te ama Que Dios murió Por ti en la cruz del Calvario Y que Dios te quiere salvar Con estas cuatro verdades Tú y yo podemos salir adelante Ante cualquier situación Entonces Mi invitación sería A que hoy Le hagas Señor de tu vida Le hagas Salvador Y esto es simplemente Reconociendo que somos pecadores Invítalo a entrar Así como tú hablas con un amigo Le dice Entra a mi casa Entra Entonces dígale Señor Entra a mi corazón Límpiame Hazme tu hijo Séllame con tu santo espíritu Y ahí resolverás El peor problema Que tiene el ser humano Porque algunos están Angustiados Con esta situación Del virus De todo esto Pero más que el virus El pecado es Peor que el virus Daña el ser humano Y lo que es peor La muerte toca la puerta Y te deja sin una esperanza Después de la muerte Pero con Cristo Si tenemos esperanza Aquí Y en el más allá ¿A quién le canta Nancy Ramírez? Me hacen Esa interesante pregunta Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Me encantan Hablar de los tres Me fascina Me encanta esa comunión Que puedo tener Y adorar a Cristo Me encanta mencionarlo En mis canciones Me encanta mencionar Al Espíritu Santo Me encanta mencionar A Dios Porque son tres En uno Y habitan en mi corazón Y Él es la razón De mi vivir Y de todo cuanto canto ¿Cuáles serían Mis últimas palabras Y si tendría la posibilidad De un nuevo conversatorio Claro que estamos disponibles Claro que sí Hay muchas preguntas Que estamos dispuestos A contestar Y a que sepan Un poco más de mí La verdad es que Es un privilegio Que ustedes me dejan Llegar a sus casas A sus lugares A donde quiera Que se encuentren Deseándoles Que la paz de Dios Siempre esté Con cada uno de ustedes Y que La paz que sobrepasa Todo entendimiento Pueda reinar En sus familias Y no olviden No te rindas Dios todavía Está con nosotros Dios te ama Si les puedo cantar Un poquito la canción No te rindas Claro que sí Claro que sí Porque creo que es un mensaje Que nos atañe a todos Que nos va muy bien Como anillo al dedo En este tiempo Para el mundo entero Que están a punto De rendirse Por toda esta situación Pero donde todavía Se escucha Se ve Y se siente A un mensaje De un Dios maravilloso Y esta canción ¿Sabe cómo dice? Dice así No te rindas No te detengas A mitad del camino Aun con barreras Y tropiezos Te digo Ve hasta el final No desmayes No te rindas Aunque te encuentres Triste y afligido Sigue luchando Contra el enemigo Dios les bendiga Dios les guarde Un verdadero placer Bendiciones